La usaban para obtener una fuerza y un poder más allá de los que tiene un simple mortal. Los mataste para comprobar tus locuras. No precisamente, morían los más débiles. El resto solo enfermán, pero no han mejorado. Así que pensé, ¿por qué no probarla en la heroína de la ciudad, la mujer vampiro?